Música Bueno doctora, hoy estamos en el colegio Unipal, usted ha estado al frente de esta situación ¿Qué nos puede contar hombres, mujeres, niños, cuántos hay? En total tenemos 288 personas, niños 59, 79 hombres y el resto en la diferente población entre niñas y mujeres Estamos ahorita pues terminando de recibir, actualizando censo porque nos están llegando más personas deportadas Se ha presentado de pronto alguna enfermedad, un niño, veo niños muy pequeños acá O de pronto adultos mayores, alguna señora embarazada que vive por ahí precisamente caminando en estos momentos Hasta el momento ningún niño nos ha resultado enfermo Nosotros tenemos aquí todo controlado, tenemos el apoyo de la Secretaría de Salud, de Insalud y de todo el sistema de emergencia Todos están ahorita entregando lo mayor de cada una de estas organizaciones Igualmente pues si hay una mujer embarazada, ella ya encontró su núcleo familiar y ya se retiró Ya como ser humano usted, ¿qué vivencia tiene esta situación? Como ser humano es una vivencia muy dura porque en carne propia lo estamos viviendo Tenemos hermanos, familia en Venezuela, entonces es un llamado que se le hace al pueblo venezolano para que tengan un sentido de respeto por nuestro hermano colombiano La verdad uno a esta altura, en este siglo, todavía no cree que esto esté sucediendo No, para nada, eso es algo que nos sorprende a nosotros que Venezuela tenga esta actitud contra nosotros los colombianos Que siempre hemos trabajado con una hermandad, que viene desde la historia, que somos países hermanos Respeto las opiniones del señor Maduro, pero nos está perjudicando bastante ¿Qué mensaje doctora? Las grandes empresas, el comercio, la misma comunidad, aunque ha venido ayudando, no se da cuenta de las ayudas ¿Pero qué se está necesitando acá? La solidaridad del pueblo colombiano y cucuteño es muy buena Hemos tenido que rechazar algunas ayudas porque, como le digo, el sistema está cubriendo todo El gobierno nacional está apoyando directamente a cada uno de los deportados En sí, lo que ellos realmente necesitan son electrodomésticos, bonos de compras en metro, en pepeganga En colchonetas, algunos ventiladores y agua potable Doctora, en ese tipo de situaciones, unos llegan, otros se van ¿Qué dicen los unos y los otros? Pues los que se van es con mucha gran nostalgia porque ya pues ellos están asumiendo ya un papel fuerte Lo que es vivir ya, lo que es sentir lo que es la deportación, de ir a buscar un núcleo familiar, de ir a buscar un arriendo Y los que están acá pues esperando ver qué pueden solucionar Hay que generarles un espacio a ellos para que ellos orientarlos cómo pueden emprender su nuevo camino Termino ya con esto, ¿qué invitación quiere hacer usted a la comunidad? Invitar a la ciudadanía que siga contribuyendo y aportándonos con el agua potable Y las necesidades de primarias, bolsas, uso de aseo personal Esto por lo que vemos va para largo Y más con las declaraciones de hoy del señor presidente Maduro Muy amable doctor Muy amable ¡Suscríbete al canal!